Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el fratillo de Marcel Hay campanas de fiesta ¿Por qué te permiten venir aquí? ¿Por qué te permiten que este es muy talentoso? Sí, creo que Oleg es un gran músico Es un buen cantante, un buen cantante, un gran saxofón También juega la guitarra y la piano Es muy raro encontrar una combinación en un músico Y es un gran persona que trabaja con Es muy fácil de trabajar con Y para ti, eres de Goa, ¿verdad? Sí, soy de Goa Así que para Goa, ¿cómo crees? ¿Es realmente necesario que los músicos de otros países Están aquí, ¿no? ¿Por qué te permiten que los músicos de otros países O sea, ¿no? O sea, ¿no? Es siempre me ayuden a hacer Los músicos de otros países En mi país Y a un poco de palabras ¿Qué es un poco de Jazz Goa? Jazz Goa Was set up exactamente Para dar un plataforma Para los músicos de Oleg Que ven a Goa Y también para nuestros músicos locales Tenemos un estudio Y también una edición Y un estudio Así que todo esto Es disponible Para los músicos que es gratis de costo y pueden venir y hacer uso del estudio cuando quieran Oleg recibió su primer álbum aquí y todos estamos esperando escucharlo y también a todos los demás pueden escuchar nuestra música en jazzgoa.com aquí ahora en moscue, por ejemplo, hay crisis, entonces, me confortable trabajar aquí por supuesto, no todos paguen, como saben, a alguien que no es muy poco, por 1000 rupios y a alguien que no es más, solo mirar a la reacción del público jugamos a tocar en el cocteble jazz festival y hay band de todo el mundo Así que fue un gran honor de representar India en Rusia y fue un gran experimento de conocer muchos músicos de russians en el festival y esperamos a ir a jugar a la otra vez. ¿Y qué es la diferencia entre los indianos y los russianos? ¿School es diferente? ¿Crees que la gente está haciendo la pasión? ¿Crees que la gente está haciendo la misma? Si, cuando se trata de jazz musica, cada músico tiene su propio identidad. No importa el país que viene, tiene su propio identidad como un jazz músico. Jazz y la música es una lengua universal. Oleg, no puedo entender su lengua, pero puedo entender su música. Yo puedo entender lo que está haciendo. Así que no necesito la lengua. Tengo la música que tengo que entender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!